Taratatán, llegó el momento, la hora cero Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para acá abajo Así que corre, corre a suscribirte mis amores Y en el video de hoy, primero un paréntesis Mis amores, ¿qué ustedes creen que yo tengo puesto? Asimismo, si tú eres un Camilover Viejo, viejo, viejo cantidad Sabes que esta es la ropita que yo utilicé La primera, primera vez que yo subí un video En el 2017 Asimismo, ya han pasado dos años Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de esta familia La primera vez que yo subí un video Fue con esenciales para un crucero Y fue con esta ropita Y yo les dije que siempre íbamos a celebrar Nuestro aniversario con esta ropa Pero adivinen que Esta cabeza mía Que ya está como que en otro planeta A mí se me pasó la fecha Mira, ¿cómo se te va a olvidar tu fecha de aniversario? Asimismo, Camilover Septiembre 17 o septiembre 18 Creo que fue la primera vez que yo subí un video en el 2017 Y lo olvidé por completo este año Discúlpenme Pero bueno, nunca es tarde para recapacitar Así que aquí estamos con esta pintica de la familia peluche De verdad que a mí me encanta este atuendo Como que esta cosa Yo me siento así como que muy Hollywood de los 1940s Ustedes me dirán ahí abajo en los comentarios Si les pasa igual Pero bueno, Camila, déjate de tanto bla 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 Y vamos a lo que vivimos Mis amores, en el canal anteriormente Hemos abierto cajitas, carteras Que a mí no me han gustado para nada Hemos abierto cajitas de carteras Que a mí me han encantado Hemos abierto cajitas de carteras gigantes Chiquitas De todos los tamaños, colores y sabores Y hoy la cartera que les tengo Es una cartera que me dio muchísimo dolor de cabeza obtener Yo espero no llevarme una sorpresa Como nos pasó con la cartera anterior Asimismo Pero bueno, por esta cartera tuve que esperar bastante, bastante, bastante Primero tuve que dar la mitad del dinero Después tuve que esperar un tiempo A que ellos me dijeran Ok, ya tenemos tu mitad del dinero Ahora puedes mandar la otra mitad de tu otro dinero Y bueno, les mandé la otra mitad del otro dinero Bla 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 Hasta que al fin me enviaron la cartera La cartera Camilovers Pushi, por favor, que llegue a la caja de la cartera Para que ellos más o menos se hagan una idea del tamaño de esta cartera Ya Pushi nos ayudó Y nos estuvo abriendo la cajita Les juro que yo no la he visto La cartera no pesa absolutamente nada Razones por las que me compré esta cartera Se la vi a muchísimas, muchísimas influencers Le llamaron la IT cartera Como la cartera del momento Y yo dije, wow, de verdad que me interesa muchísimo esa cartera Yo sabía que la cartera era pequeña, obviamente Pero creo que yo no la he visto Está en esta caja Pero sinceramente creo que es muy, muy pequeña Lo primero que te encuentras cuando abres la cartera Es esta bolsita, ¿no? No, esto no es una bolsita Esto es como un papel El papel está bien lindo Y tiene la marca donde estuve comprando la cartera Como les dije, no pude encontrar la cartera en la página oficial La tuve que comprar en una tienda que se llama Moda Operandi Y está muy lindo el papel tissue este Del papel tissue No sé cómo se dice Pero bueno, está muy chulo Otro papel tissue Ya la cosa como que se complica, ¿no? Como cuando me ponen tanto papel Es como que, ¿dónde está la sustancia? ¡Tarán! Y por aquí está la cartera La caja totalmente vacía Y aquí tenemos la cartera La cartera tiene este sticker por aquí Que lo están viendo ahora mismo en pantalla Vamos a ver qué dice este sticker Straight from the runway Directamente desde las pasarelas De verdad que fue una cartera súper Que es súper complicada de buscar No se imaginan No se imaginan lo que yo pasé para encontrar esta cartera Dios mío, más papel Hasta las cuantas con este papel Esto me da mucho miedo Camilo, la cartera está aquí Dios mío Ok, la cartera viene en esta bolsita de Moda Operandi Miren qué chula Ay, de verdad que la bolsita está riquísima Me encanta, me encanta la bolsita Yo tengo mucho miedo Puchi, ¿tú tienes miedo? Y una vez que la abres Mira, ay qué rico está esto Es como de una sedita Algo así Hay otra bolsita Adentro de la bolsita Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Y bueno, aquí está la marca de la cartera Y si ustedes son amantes de la moda Igual que yo Ya se pueden estar imaginando Qué cartera yo me compré La marca yo creo que ni la voy a intentar decir ¿Cómo se dirá esto? Giacomo 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 La moda Operandi Llegó el momento La hora cero Ya la vi Dios mío, yo no puedo creer que haya pagado por esto Bueno, bueno ¡Tarán! Camilovers oficialmente es la cartera más chiquita que yo he visto en el mundo Más o menos compárenla con mi cara Es una cartera de Barbie O sea No, no es de Barbie Se lo juro que no es de Barbie Es una cartera que están usando las modelos, las influencers Y ahí vino Camilo y cayó en la trampa y también la compró ¿Qué me va a caber a mí en esta Giacomo? ¿Qué me va a caber a mí? Nada O sea Bueno, vamos a ver La cartera se llama Le Chiquiti Le Chiquiti Le Chiquiti Tintini Debería llamarse ¿Cómo yo puedo cortar esto con fuerza? Nada de fuerza hay aquí Puchi, por favor, ayúdanos aquí Bueno, una vez que le quitamos la etiqueta Que literalmente la etiqueta es más grande que la cartera Yo espero encontrar algunas fotos de cómo yo vi que las modelos, las influencers La estaban utilizando Yo tengo que descifrar esta cartera Vamos a abrirla Miren esto O sea, ni el pintalabio cabe aquí Aquí no cabe nada, nada, nada Qué cosa tan graciosa esta cartera, Dios mío Es ella en España Mira, dice Mi amor, ¿te estás seguro que esto es francés? Estoy diciendo yo aquí disparates en el canal Ustedes no me hagan mucho caso, eh Que yo vengo, me inspiro, compro las cosas Y después no sé ni qué fue lo que compré Camilo, ¿cómo se usa esta cartera? Por favor, si alguno de ustedes tiene idea Me lo deja ahora mismo en los comentarios Porque ahora mismo está amarrado Yo no sé cómo se usa esta cartera Ay, esto es un total fail ¿Cómo se lleva esto? Eso me pasa a mí por estar siguiendo moda Y ahora yo ni sé cómo se usa esto Tanto que la vi y no sé ni cómo Puchi, ¿cómo se usa esto? ¿No está rápido en el internet? ¿Qué? Pero ¿cómo yo voy a llevar esto así? A mí no me cabe nada aquí Bueno, el Puchi tendrá las cosas en los bolsillos, ¿no? Porque a mí esto no me cabe nada Ustedes vieron la foto que les acaba de poner Puchi Puchi, mira a ver qué se hace con estas dos tiras, mi amor Porque esto ha sido un total fail Un total fail Pero en una nota positiva Les puedo decir que esta mini rechiquitita microcartera Se siente de muy buena calidad De verdad que aunque es así Todo enanita y chiquitintina O sea, te puedes dar cuenta Que se tomaron su tiempo con las costuras Por dentro está súper bien O sea, a mí me ha gustado muchísimo La calidad como la siento El material está increíble Me gusta mucho Lo que no sé es cómo usar estas dos tiras Puchi, ¿tú buscate? Así, ¿cómo te dice? ¿Así? ¿Así yo por la calle así? No Pero hijo, esto tiene que ser para algo Mi amor, busca bien Búscale chiquitín ese como es Esto no puede ser así Yo me niego a pensar Que el diseñador francés Me va a poner estas dos tiras peladas Para yo no saber qué hacer con ellas Bueno, ya la encontré uso Me la pongo como choker aquí Me la pongo como bandana Me la puedo amarrar también Sí, sí, yo me la puedo amarrar Total disaster ¿No se podrá llevar así tan bien, mi amor? Yo no puedo creerlo Camilovers Y en lo que yo sigo averiguando Cómo yo voy a utilizar esta cartera Porque déjenme decirles Que el money 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 kiki Que yo gasté en esta cartera Yo no sé cómo Pero yo lo tengo que utilizar Se lo pondré a María A las Barbie Me lo pondré yo Ya ustedes vieron De todas las maneras Que me lo pienso poner Le encontré hasta un poco de sentido En la mano Puchi, yo creo que es en la mano Que va esto ¿Tú no crees? También, ¿verdad? Mira qué cool también se puede ver Bueno, ya ya lo encontré Tres variantes Cabeza Cuello Y muñeca Mis amores Y el consejo que les voy a dar hoy Hoy el abriendo cajita Creo que fue un total fail Porque yo ni sé utilizar esto Esto se me está hasta abriendo De la muñeca Esto es un desastre Total Está muy linda la carterita Y de verdad que Me gusta tenerla en mi colección Porque ustedes saben Que yo amo Adoro las carteras O sea, para mí son Como que un accesorio Que no puede faltar Yo les he dicho anteriormente Que yo puedo andar en cuera Pero nunca sin cartera Dice Camila 2019 Pero bueno El consejo es que A veces la moda Camila No se le puede caer atrás Porque a veces No tiene mucho sentido Y compramos cosas Por comprar Por quizás querer estar trending Es lo que me ha pasado a mí hoy Y es lo que me ha pasado Anteriormente también Pero nada Vamos a disfrutar Esta mini extra carterita Que tenemos ahora Y no vamos a hacerla sentir mal ¿Y qué le vamos a decir Si es una cartera? Bienvenida a la familia Me la voy a quitar Porque eso está cayendo Esto ha sido muy malo Muy feliz Mis amores Los quiero Los amo Los adoro Muchísimas Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se acabó ¡Suscríbete al canal!